¿Cómo la decisión de la Policía Nacional y el Ministerio del Mundo? ¿Cómo la decisión de la Policía Nacional y el Ministerio del Mundo? y nuestra gobernadora, y decir sin apuntar a alguien con relación a que poesía goberna, yo mismo reto a todas las cualquiera que levante la magnética del teniente y con lo que necesite a los humanos, a quien me dice, le tomo un peso a alguien, para ser no solamente el punto de vista, para ser al mismo, que me enseñan, yo lo deseo, y hay que ser responsable para hacer la asociación, hay que ser responsable para hacer las asociaciones que atañen la dignidad del hombre de trabajo, yo aquí estoy representando al director de la Policía Nacional, y mis asociaciones, desde que me alisté en la policía, he dicho, que mis asociaciones no pueden dañar, no pueden avergonzar ni a mi familia, ni a mí, ni a incluso a la que me acerco, es cuando. Y en la que me acerco.